Hola a todos y bienvenidos a Construyendo el Nuevo El Salvador. El proyecto del viaducto Francisco Morazán y todas las obras que se están desarrollando en el sector de los Chorros se encuentran dando grandes pasos. Este megaproyecto es realmente ambicioso. En total se extiende por 14.64 kilómetros, comprende la pavimentación y ampliación de más de 15 kilómetros de carretera. Esto inicia al final del Boulevard Monseñor Romero, atravesando el sector de Las Delicias y culminando en el desvío a San Juan o Pico. Este proyecto incluye el viaducto Francisco Morazán, el cual una vez terminado se convertirá en el puente más largo de El Salvador. Con 1.6 kilómetros de longitud. Las obras dieron inicio en octubre del año pasado y se encuentran a cargo de la experimentada empresa surcoreana Dongbu Corporation. La realización de esta mega obra implica una gran logística y la aplicación de técnicas meticulosas de planeamiento, ejecución y construcción. Las obras de adaptación de terreno se encuentran en plena marcha, siendo las obras de mitigación, terracería y prevención las que se están llevando a cabo. La magnitud y extensión de esta mega obra hacen inevitable que la flora y fauna de los sectores involucrados se vean afectados. Ante este escenario, el Ministerio de Obras Públicas ha implementado un Plan Integral de Compensación Ambiental. Uno de los pilares fundamentales de este plan es la siembra de aproximadamente 500 mil árboles, destinados a reforestar las zonas impactadas por la construcción del nuevo viaducto en Los Chorros. Esta iniciativa fue anunciada por el Ministro de Obras Públicas, Romeo Herrera, a finales de 2023, como una medida crucial para contrarrestar los efectos de la tala de árboles que afectará a más de 5 mil especies y subespecies nativas. La importancia de este programa de reforestación radica en su capacidad para restaurar los hábitats naturales afectados y preservar la diversidad biológica de la región. Asimismo, se destaca que proyectos previos, como las obras realizadas para la construcción del Bypass hacia Surf City, también contemplaron medidas de compensación ambiental, incluyendo la siembra de árboles que se desarrollarán y fortalecerán con el paso del tiempo, consolidando así un compromiso continuo con la protección del entorno natural. En conclusión, hemos abordado exhaustivamente la necesidad de implementar obras de compensación ambiental, no solo en proyectos como el nuevo viaducto en el sector de Los Chorros, sino en todos los ámbitos de construcción, desarrollo e infraestructura. Datos técnicos respaldan esta exigencia. Según estudios recientes, la deforestación y la degradación de los sistemas son responsables de una significativa pérdida de biodiversidad y contribuyen al cambio climático a nivel mundial. Es fundamental que estas obras no sean meramente opcionales, sino que se conviertan en una obligación legal para todas las desarrolladoras, tanto públicas como privadas. Se requiere una legislación robusta que establezca estándares claros y exigibles en cuanto a la reforestación y conservación de áreas naturales. Además, es esencial que estas normativas se complementen con incentivos fiscales y financieros para promover el cumplimiento y la excelencia en las prácticas ambientales. Las recomendaciones también incluyen la realización de evaluaciones de impacto ambiental exhaustivas antes de iniciar cualquier proyecto, así como la adopción de tecnologías y prácticas constructivas sostenibles que minimicen el impacto en el entorno ambiental. Asimismo, se insta a las autoridades competentes a fomentar la participación ciudadana y el monitoreo continuo de las obras para garantizar el cumplimiento de los estándares ambientales establecidos. Solo a través de un enfoque integral y proactivo que integre la legislación, la tecnología y la participación comunitaria, podremos avanzar hacia un desarrollo verdaderamente sostenible, donde la conservación del medio ambiente y el progreso humano vayan de la mano. Por el momento, esto es todo. Estaremos siguiendo de cerca estos avances y estaremos compartiendo con ustedes más información en futuras entregas. Muchas gracias por habernos acompañado. Los invitamos a que se suscriban y activen las notificaciones y la campanita para más contenido de Grow Media El Salvador. Comenta, comparte y si deseas apoyar a este canal, puedes hacerlo por medio del botón de gracias y PayPal. Hasta la próxima y que Dios los bendiga. Gracias. Gracias.